El teniente coronel Pedro Bonilla en entrevista para las noticias proporcionó información sobre el trágico suceso de violencia que tuvo lugar el pasado sábado sobre las 5 de la tarde en el corregimiento El Llanito. En un paraje desolado, un hombre identificado como Javier Turizo Rojas fue asesinado con arma de fuego en circunstancias aún por esclarecer. Se presentó un homicidio sobre las 5 de la tarde el día sábado en la cual pues esto fue el corregimiento Llanito en una parte de un restaurante de Los Mangos, allí pues nosotros fuimos, asistimos al lugar, hicimos una verificación de información en la cual pues tenemos ya unas personas identificadas en las cuales estamos trabajando con nuestra fiscalía con el ánimo de poder nosotros realizar esa captura de estos sujetos que se trasladaban y se movilizaban en unas motocicletas. Según el relato del teniente, los móviles del hecho indican que la víctima fue citada y posteriormente atacada por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta. Hasta el momento no se ha determinado el motivo detrás de este crimen y se continúa recopilando pruebas para esclarecer los hechos. Fue ubicado, fue un sector, un paraje desolado, no tenía ninguna situación, solamente que sí tuvimos la información por parte de algunos ciudadanos que se encontraban que pues habían llegado, habían intimidado a algunas personas y pues posteriormente ya es cuando aparece esta persona. Con relación a la investigación en curso, la víctima no tenía antecedentes judiciales. El teniente brindó información que se encuentran trabajando en estrecha colaboración con la fiscalía para generar órdenes de captura contra las personas ya identificadas como presuntos implicados en este crimen. No tiene antecedentes, alguna cuestión de antecedentes penales, no lo tiene, pero pues estamos revisando pues como más el tema con nuestra fiscalía de quién se trata, qué otras actividades podría estar ejerciendo esta persona para nosotros tener todo este puntuario dentro de nuestra investigación. Las autoridades continúan realizando labores de investigación para esclarecer este hecho y brindar respuesta a la familia y a la comunidad afectada.